Y a su nombre, alguien ha traído sus manos para bendecir al rey Ata sus palmas para el rey Él prometió estar con nosotros hasta el final, ay papá Vamos, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece Dígale al justo que él irá a pie Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que él irá a pie Dígale al justo que Jehová va con él No importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que Jehová, a Jehová Dígale al justo que Jehová va con él Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová va con él Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová va con él Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová va con él Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová Dígale al justo, dígale al justo que Jehová va con él 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 Y no importa lo que pase, en la tormenta él está Cuando levanta su bandera, a Jehová Dígale al justo que Jehová va con él Y no importa lo que pase, en la tormenta él Dígale al justo que Jehová va con 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 él Ha incidido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha incidido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder Derrotó potestades de Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz Los pontes temblaron, las piedras cedieron y el mar huyó Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder Derrotó potestades de Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz Los pontes temblaron, las piedras cedieron y el mar huyó Ha exigido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha exigido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder Derrotó potestades de Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz Los pontes temblaron, las piedras cedieron y el mar huyó Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder Derrotó potestades de Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz Los pontes temblaron, las piedras cedieron y el mar huyó Y a su nombre A quien puede dar un grito de guerra en esta hora Aleluya Se levanten los guerreros con poder y autoridad Declarando la victoria que Jesucristo nos dará Se levantan los guerreros con poder y autoridad Declarando la victoria que Jesucristo nos dará Hay victoria, hay victoria, hay victoria en Jehová Hay victoria, hay victoria, hay victoria en Jehová Se levantan los guerreros con poder y autoridad Declarando la victoria que Jesucristo nos dará Se levantan los guerreros con poder y autoridad Declarando la victoria que Jesucristo nos dará Hay victoria, hay victoria, hay victoria en Jehová Hay victoria, hay victoria, hay victoria en Jehová Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron delante de ti Vamos a declarar Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron delante de ti oh Jehová Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová Creador de toda la tierra Creador de toda la tierra Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová Creador de toda la tierra Creador de toda... Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás Volvieron atrás, ellos cayeron y perecieron delante de ti, oh Dios Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron delante de ti, oh Dios Porque grande eres Dios, dígaselo Que ador de toda la tierra, que ador de toda la tierra Porque grande eres Dios, eres Dios Que ador de toda la tierra, que ador de toda la tierra Que ador de toda la tierra, que ador de toda la tierra Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová Mis enemigos volvieron atrás, mis enemigos volvieron atrás Ellos cayeron y perecieron Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová Creador de toda la tierra Porque grande eres Jehová Porque grande eres Jehová Creador de toda la tierra El enemigo se ha levantado A declarar volverme derrotado En el proceso mucho me ha pasado Más sobre todo yo me he levantado El enemigo se ha levantado A declarar volverme derrotado Y en el proceso mucho me ha pasado Más sobre todo yo me he levantado Y yo estoy en pie de guerra Y tú estás en pie de guerra Y yo estoy en pie de guerra Y tú estás Y yo estoy en pie de guerra Y tú estás Y yo estoy en pie de guerra Y tú estás En la tormenta pero sigo de pie En la batalla pero si hay papá En la crisis pero sigo de pie Que no sepa saldar Que yo sigo de pie en la tormenta Pero vamos a dejar en esta hora En la crisis pero sigo de pie Que no sepa Yo sigo de pie Yo sigo de pie yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie y yo estoy en pie de Cometa la Iglesia y yo estoy en pie de guerra y tú estás en la tormenta pero sigo de pie, en la batalla pero sigo, vamos dígaselo en la crisis pero sigo de pie, que lo sepas en la que yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie, yo sigo de pie yo sigo de pie, 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 yo Eres Jehová, hombre de guerra Eres Jehová, hombre de guerra Eres Jehová, hombre de guerra Eres Jehová Jehová apareció y ahí se levantó Los montes sumieron las peñas a celebrar Jehová apareció y ahí se levantó Los montes sumieron las peñas a celebrar Diciendo así, diciendo así No se escuche ese pueblo No se escuche ese pueblo Dígalo más fuerte Dígalo más fuerte Dígalo más fuerte Hombre de guerra es Jehová 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 De Jehová, de Jehová De Jehová, de Jehová, de Jehová ¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Y quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti No importa que me digan aleluya Lo hago solo para ti Y a su nombre Celebra tu victoria en la presencia de Jehová Celebra tu victoria en la presencia de Jehová Estoy contento porque en mí tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo toda la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesucristo me dio la vida Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo en mi vida Camino al cielo yo Camino al cielo yo Camino al cielo yo Y a su nombre Si, 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 alo Tishalim Alo Tishalim Y somos Israel Ay, ya, 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 ya Se está derramando el fuego Derrama fuego Derrama fuego Derrama fuego, derrama fuego, derrama fuego ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! No te puedes resistir, presencia de Jehová No te puedes resistir, presencia de Jehová Metiéndole leña al fuego Metiéndole leña al fuego Fuego, fuego ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! ¡Ay, fuego! Ay, pues la cabeza hasta los pies, fuego bendigo usted Ahora Espíritu Santo, ahora poder de Dios Ahora Espíritu Santo, ahora poder de Dios Ahora Espíritu Santo Y salta y brin, danza para que oba 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 Y no era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Tu enfermedad se va, se va para afuera Tu enfermedad se va Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera, pa' afuera La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, 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 hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Tu enfermedad se va, se va para afuera Tu enfermedad se va, se va para afuera Tu enfermedad se va, se va para afuera Tu enfermedad se va, se va Échalo para afuera, pa' afuera, pa' afuera Pa' donde, pa' fuera Pa' donde, pa' fuera Pa' donde, pa' fuera Pa' fuera, pa' fuera En el nombre de Jesús Pintu sanadora, cachó en este lugar Pintu sanadora, cachó en este lugar Cachó, cachó, cachó Chagatio, chagatio, chagatio Cachó el poder de Dios Es que yo quiero como Eliseo Unción hasta los huesos Yo quiero como Eliseo Yo quiero como Eliseo Unción hasta los huesos Yo quiero como Eliseo Unción hasta los huesos Unción poderí Y fue Gracias padre y gracias hijo Gracias padre y gracias hijo Gracias Padre, gracias hijo, gracias Padre, gracias sí Gracias Padre Santo, gracias Padre Dios, gracias Padre Santo Gracias Padre Santo, gracias Padre Santo Denle un fuerte aplauso al Señor